Estás escuchando sonido latino DJ Cada día tu mirada me domina más y más Que en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que siempre quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que alguna tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Que soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Tanto mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luz es tan linda poder tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Música 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 Música